Yo tengo una hipótesis. Mi hipótesis es que son naves alienígenas tripuladas. Esa es mi hipótesis. Comienzo a retratar este tipo de nave y me empiezo a percatar de que habían distintos tipos de objetos manifestándose en la zona, en el espacio aéreo. Aquí lo primero que empecé a detectar fueron unas naves que son alargadas, que son cilíndricas y son de distinto tamaño. Cuando usted ve las fotos se ve como una línea, pero esa es la sombra debajo del objeto. Claro, yo he podido ampliar estas fotos y he podido tener una idea entonces de que no es una simple línea, sino que es un cuerpo en la geométrica en forma de cilindro. Esas fueron las primeras que yo empecé a ver consistentemente. Tengo unas fotos bellísimas de ellas. Hay unas fotos. Estoy haciendo una colección, pero te soy honesto, Junior. No las tengo perfectamente organizadas, pero tengo unas fotos bellísimas de ese tipo de nave que es así en forma de cilindro. Al principio identifique dos puntos de descenso de esas naves. Un punto de descenso que era sobre los montes de Cambalache y otro que yo más o menos calculo que es cerca del bosque de Susuba. Identifique esos dos puntos como puntos de descenso porque en otras ocasiones cuando volví a retratar volví a detectar las naves como si estuvieran descendiendo del cielo. Identifique esos dos puntos. Esto ha sido, Junior, un caminar. Esto ha sido un construir de conocimiento día a día, porque entonces al yo empezar a ver de que se estaban manifestando estos objetos en el aire, pues me compré una cámara. rápido cogí una cámara y empecé a retratar consistentemente todos los días, incluso a distintas horas del día. Empezaba a retratar, tomar fotos y identifique entonces tres puntos a los cuales podía enfocar la cámara y tener una expectativa mayor de captar estos objetos. ¿Estas cámaras que utilizas tienen alguna especificación especial, algún tipo de lente especial o son simplemente cámaras de fotografía o de vídeo comunes y corrientes? ¿Has tenido que hacer una inversión grande o se usa un lente regular? Y te pregunto también, ¿has ido a otros escenarios fuera de Yauco a documentar este tipo de avistamiento? Ok, el tipo de cámara que yo me conseguí, yo no soy fotógrafo, estoy utilizando una cámara Canon EOS M50 y lo que tiene es un lente regular, no tiene un telefoto de esos grandes. Claro, estoy en la búsqueda de adquirir más equipos porque ya he visto la necesidad. O sea que es una cámara digital EOS M50, perdón. M50. M50, es una cámara que es mirrorless y tiene una capacidad de tirar fotos consecutivas mucho más rápido que otro tipo de cámara, pero el lente es regular. Los vídeos que estoy sacando los saco con el iPhone. Las primeras fotos que yo saqué las sacaba con el iPhone. Yo creo que tengo un iPhone 11 y es excelentísimo. Cualquier celular que usted tenga puede utilizarlo, puede utilizarlo que va a haber manifestado esos objetos en el espacio aeronómico. ¿Cuál es cuál es el momento del día propicio para tener este tipo de experiencia y poder tal vez con el celular, como tú dices, documentarlo a qué hora específica? Y me imagino que tienes que hacerlo con un cielo despejado, que es más es más fácil, no como como en qué ambiente podemos tener este tipo de experiencia, por decirlo así, de habitamiento? Ok, vamos a hablar claro. El escenario óptimo para uno tomar este tipo de objeto volador de origen desconocido es con el cielo absolutamente despejado. Sin embargo, en días de mucha nublazón, de mucha nube, incluso en medio de la lluvia, como estos objetos van bastante pegados al suelo en ocasiones, yo los tengo entonces grabados a pesar de que incluso está llovinando en el momento en que estoy tomando el video. M&M Auto Service, dale cariño a tu carro, mantenimiento, gomas, infección, mecánica liviana, te venden el Marvete, calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. Negocios, el desvío 1 y el desvío número 2. Desvío 1 detrás del Mario Niato Ramírez en Yauco y el número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas, 787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio en Yauco, especialidad en desayunos y almuerzos. Los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua, abiertos todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269, 856-5785. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Park, 4 calles al lado del restaurante de comida china Yauco, 787-913-0000. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, piezas americanas y coreanas.